29 de marzo del año 2022, estamos aquí en la sede del Honorable Consejo Municipal en el Pesebre del Huila. Nos acompaña nuevamente el señor Hercedi Molina, concejal del municipio para la vigencia 2020-2023. Bienvenido nuevamente a Arroba Porapa Digital. Muchas gracias, buenas noches, Christopher y a todos los seguidores de Porapa Digital. Un punto muy importante que acaba de suceder aquí en la sede del Consejo y es con motivo del superávit que ha radicado el señor alcalde aquí en el Consejo. Ustedes han decidido en unanimidad enviar un oficio a la Contraloría Departamental para pedir un concepto jurídico. Contextualícenos a todos en qué consiste. A ver, de nuevo saludarlos a todos. Hoy se hizo una proposición para enviar y pedir un concepto a la Contraloría Departamental, el cual, ¿qué se pide? Se pide el concepto jurídico para la inversión de los recursos de libre inversión que están estipulados en el superávit por 438.371.837 pesos con 16 centavos. ¿Qué se pretende y qué se quiere? Como ya hemos venido discutiendo el tema y es una problemática del municipio, el colegio, la institución educativa San José, que se pretende y qué se quiere el Consejo Municipal, que estos recursos de libre inversión sean destinados en la totalidad para la infraestructura educativa que vaya direccionada a un proyecto para la adecuación y la terminación del colegio en la mayor parte. ¿Por qué? Ya hoy estamos visualizando, desafortunadamente, la plata del transporte escolar es muy poca, ya no hay transporte escolar y miramos con gran tristeza la gente del campo donde les toca madrugar 4, 4 de la mañana, desplazarse de la zona rural al colegio, a la institución educativa, por falta de esta infraestructura. Bueno, ¿por qué o para qué se hace este concepto? Para que hoy los concejales, que afortunadamente todos estamos de acuerdo, fue unánime de esta aprobación, de esta proposición, es que nos den ese concepto y poder enviar estos recursos al rubro de educación. Eso es lo que se pretende con esta proposición que se hizo y esperamos que sea muy rápida esta respuesta. Cuéntenos, ¿qué motivó ese oficio, esa proposición, que a propósito fue hecha por el señor concejal William Trujillo, ¿qué motivó para que se pidiera a la Controlería Departamental esa información? ¿Qué está pasando? ¿Les faltan datos aquí a nivel local? Pues, desafortunadamente, se ha pedido conceptos jurídicos a nivel de también administración que nos dieran un concepto de todo lo que se ha ido trabajando, supuestamente se ha venido trabajando sobre ese tema del problema que ha venido anteriormente con el colegio. No nos ha llegado aquí a conseguir un concepto donde se puede invertir, no se puede invertir, qué se ha hecho jurídicamente con respecto al proyecto del colegio. Hoy, como bien todos sabemos, tocó devolver una plata al Fondo Nacional donde venía este proyecto. Y hoy, pues, desafortunadamente, en las sesiones ordinarias pedimos también una proposición de conocer este concepto. Aquí estuvieron los profesores, también el rector, pidiéndolo a colaboración para que, como consejo, también hiciéramos algo para que este proyecto sea, o se acabe este proyecto y estas aulas que son de tanto beneficio para los estudiantes. En antecedentes, quiere decir que en las sesiones ordinarias que fueron en marzo, ¿verdad? Febrero. En febrero, se envió ese oficio. A la fecha, hoy es 29 de marzo y todavía no se ha recibido un informe oficial. No tenemos un concepto oficial con respecto a lo que está pasando jurídicamente con la institución. Actualmente, ustedes están en sesiones extraordinarias, es decir, están contra el tiempo, están corriendo, porque, verifíquenos, cuéntenos, ¿cuándo se acaba esta sesión extraordinaria? Estas sesiones extraordinarias están acabando el 9 de abril. Entonces, pues, todo depende del tiempo. Del tiempo hoy es muy corto para lo que se está pidiendo. Esperamos que la contraria nos responda rápido. O si no, pues, todo depende del tiempo en estos momentos para tomar una decisión con respecto a este proyecto de superar. Así las cosas, vamos a preparar un escenario hipotético que la Contraloría Departamental se tome un mes. Ustedes tienen solo hasta el 9 del siguiente mes, abril, para terminar las sesiones. ¿Qué piensa hacer el Honorable Consejo Municipal como para darle tiempo a la Contraloría y poder ustedes, como Consejo en Pleno, poder tomar una decisión con este recurso tan importante? Hoy, el Consejo Municipal, que es una de las funciones, tomar una decisión clara y precisa para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y la comunidad bioporapa. Si este concepto de aquí al 9 no llega, pues es lógicamente que el proyecto no va a pasar, porque hoy se habló también de ese concepto, que es claro para nosotros como conceales. Lo que queremos es que esto se haga y se llegue a un final, como decimos, feliz, que llegue esto y se pueda rescatar este elefante blanco como se le haya denominado durante estos años. En términos más claros, estoy entendiendo que cuando se dice que ese proyecto no va a pasar, significa que, pues técnicamente sería negado. Hoy está la posibilidad, claro, existe la posibilidad. Está dentro de las posibilidades, está esa de negar el proyecto. Pero para darle tiempo a la Contraloría Departamental. Tónicamente, y darle a la Contraloría y a los mismos padres de familia, a los directivos del colegio, al rector, porque ellos son los más interesados, igual que nosotros, que esto se pueda solucionar de una manera clara. Que si ya la Contraloría es un concepto negativo que no se puede, ya se nos sale a la mano nosotros como concejales. Pero hoy vamos a hacer lo imposible para que estos dineros se hagan y se lleguen a lo que queremos hacer, que es que el colegio vuelva a abrir sus puertas con todas las ocho hablas que hoy se necesite. Un punto claro, para que la gente quede bien entendida. O sea, el Consejo actualmente quiere solucionar este inconveniente de presupuesto, todos los problemas sociales de madrugada y el Consejo totalmente, en pleno, quiere ponerle la plata a este colegio que ustedes ya han visto muchas veces aquí detrás, yo por APA Digital, y en persona. ¿Eso es lo que quiere el Consejo? Claro que sí. Hoy, la prioridad del Consejo Municipal con este superávit y este recurso de libre inversión sea para la infraestructura y acabar este elefante blanco y ponerlo en funcionamiento. Estamos hablando con el señor concejal Hercedi Molina porque es el ponente delegado por el señor presidente del Consejo para la Vigencia 2022. Inclusive en este momento tiene en sus manos el proyecto que debe hacer ponencia. Recuérdenos el número de este proyecto. Este es el proyecto de acuerdo número 003 que soy ponente de este proyecto. ¿El superávit total de cuánto es? Por medio del cual se adicionan recursos correspondientes a superávit fiscal de la vigencia 2021 en el presupuesto de renta, gastos, de inversión del municipio para vigencia fiscal 2022. por un valor de 1.619.180.692.91 centavos. De esa totalidad ¿cuánto quiere el consejo redirigir directamente a educación e infraestructura para solucionar de una vez por todas el problema del colegio? Lo que se quiere es los recursos de libre inversión que son 438.371.837 pesos con 16 centavos. Con ese presupuesto y ya conociendo la infraestructura que hay ¿qué se logra solucionar? Lo que se ha venido hablando y hemos podido evidenciar y yo afortunadamente estuve durante muchos años en el Consejo Directivo del Consejo. Algo muy importante que es cubrir estas salas o este salón y el techado. Con esto se puede hacer el techado e inclusive puede costar alrededor de 300 millones y queda una plata para la otra infraestructura. No se puede ¿cuánto quiere costar? Si esto se logra si esto se logra pues es pedir ayuda colaboración a todos para que esta plata nos rinda y podamos que esta que esta cubierta sea posible para estos salones que de hoy se están deteriorando porque la lluvia del sol la está dañando. Así las cosas entonces vamos a seguir con el escenario que se está como creando el proyecto sería negado para darle tiempo a la Contraloría Departamental así se conocería el concepto jurídico que en caso de ser positivo el señor alcalde tendría que presentar nuevamente este proyecto ¿en qué mes? Si esto sea este concepto el próximo mes mayo que sería el segundo periodo de sesiones ordinarias se presentaría nuevamente este proyecto de superar quiero aclarar nosotros no estamos hoy como concejales interrumpiendo una labor administrativa queremos que esta platica se vaya para este sector educación y infraestructura para que mejoremos no es que nos vamos a atravesar o que nos estamos atravesando lo aclaro acá por este medio queremos es que esto se haga posible y que ya terminemos esta pesadilla que teníamos durante muchos años sobre la educación y el colegio la institución educativa San José claro la solución sería positiva y un impacto positivo para todos los oporapenses todos los padres de familia que tienen niños en esta institución que es una de las más grandes del municipio claro que sí por eso hoy el consejo nosotros defendemos la comunidad queremos que se haga un trabajo para la comunidad y que es necesario Christopher es que esto la comunidad debe entenderlo que lo que estamos haciendo aquí no es atravesándonos lo que queremos es que solucionen algo que ha venido siendo un problema en el municipio y hoy es un problema para creo que para muchos padres de familia hoy lo están viviendo con los niños que vienen temprano llegan tarde llegan de noche también porque hoy es una sozora que los muchachos y niños porque hay muchachos en el camino hasta ahora llegando a las fincas preparemos ahora el escenario negativo que se negó el proyecto para darle tiempo a la Contraloría Departamental del UILA y que el concepto jurídico sea que definitivamente no no se le puede inyectar recursos así las cosas pues por supuesto que el señor alcalde tendría que presentar nuevamente el proyecto que fue negado estamos hablando en un escenario hipotético así las cosas que haría el consejo con esos cuatrocientos y tantos millones que quiere disponer para el colegio hoy lo tiene distribuido de esta manera para educación lo que hablamos de los cuatrocientos millones para educación han enviado trescientos ciento ocho millones de lo roguen por destinación específica para transporte otros cien millones de pesos para para el sector deporte recrecien otros cien millones de pesos hay nos quedan otras pláticas que están distribuidas en ambiente en minas energía en gobierno territorial como está destruida como está destruida en su momento de superávit en este proyecto sería así pero hoy esperamos y queremos que nos den un concepto positivo que esto se haga realidad y podamos queremos cubrir esas aulas y que puedan poner en funcionamiento lo más pronto posible esta es la información que nos comparte el señor ponente del proyecto de acuerdo recuerden el número el 003 que es el superávit ese concepto significan dineros que quedaron del año pasado y que apenas ahora se le va a volver a dar un uso por decirlo en términos muy sencillos para que todos nos puedan entender eso es un mensaje para despedirnos señor concejal bueno hoy voy a agradecerle primero a Dios a su medio Cristófero por APA Digital por darle la oportunidad de poderlo expresar darle a conocer lo que hacemos acá en el Consejo Municipal que prendan las velitas para que este concepto que nos brinde o nos vaya a dar la contraloría sea positiva y podamos que estos recursos lleguen a la institución educativa y podamos terminar este tema y que todos ayudemos solidariamente para que como se está haciendo que también hay que ponerlo acá ya está haciendo un trabajo también en común acuerdo con los concejales que hemos puesto también nuestro granito de arena para que el restaurante o el techo de este restaurante sea un hecho también nosotros también desde aquí hemos colocado nuestro granito de arena para que esto sea posible y ahora que los padres de familia comerciantes que quiera colaborar trabajemos para este colegio y ahora que lo que nos va a hacer un poco de agua que nos va a hacer un poco de agua